Chocaron dos trailers, algo, un choque algo fuerte, algo brutal, que te deja sin vida a un conductor. Las otras dos personas que dejaron en el otro trailer, pues terminaron también lesionadas, pero fueron, ellas fueron trasladadas a un hospital. La persona sin vida, pues quedó en esta autopista siglo XXI, pues prácticamente hay unas generaciones de municipio de Arteaga, hasta este lugar se tuvo que trasladar la fiscalía para hacer el levantamiento del cuerpo ante este fuerte choque que se daba en el kilómetro 213. Es una situación de nueva cuenta que hemos hablado de la siglo XXI, vehículos con exceso de velocidad, pero también con exceso de carga, y a la hora de colisionar, pues queda prácticamente prensado este choque.